Vamos a hacer la prueba de resistencia al color a diferentes químicos pasadas 24 horas de la aplicación del tinte y el top coat de Viper Pro tecnología híbrida Policryl. Aquí tenemos disolvente universal Titan Lux, es un disolvente universal. Trotamos y vemos que prácticamente no hay desprendimiento de color, utilizamos Ultra Prep, es el limpiador fuerte de botano y prácticamente no hay desprendimiento alguno de color. Vamos a hacer la prueba del disolvente del tapizado normal para ver que realmente está corrosivo. Música 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 Música